Y mientras se espera ese día del inicio de la vacunación, la Organización Mundial de la Salud entregó una importante cifra, y es que a la fecha son más el número de vacunados en todo el mundo que el número de contagiados por COVID-19. En el mundo hay más vacunados que contagiados de COVID-19 según la Organización Mundial de la Salud. La cifra está así, 108,8 millones de personas han recibido al menos una dosis, 108,3 millones de personas han estado contagiadas. Eso es muy positivo, porque entre más personas vacunadas y personas que de manera natural ya tengan anticuerpos, van a haber menos personas susceptibles y vamos a poder detener la pandemia este año. Pero la cifra deja otras reflexiones. Que tengamos una industria lo suficientemente fuerte desde el punto de vista del desarrollo de vacunas para que Colombia también pueda responder frente a este tipo de retos de una mejor manera. En tercer lugar, que tenemos que seguir con medidas de salud pública muy fuertes, porque nos falta el 98% de la población mundial. Precisamente la Federación Internacional de la Cruz Roja aseguró que con relación a los países pobres donde se ha administrado el 0,1% de esas vacunas, los 50 países más ricos han tenido acceso al 70%. Lo ideal es que se vacunen primero a todas las personas en riesgo, los adultos mayores de 65 años y los adultos con comorbilidades. Si los países ricos ya vacunaron a esa población, deberían esperar que se vacunaran esas poblaciones en los demás países para luego continuar con la vacunación en adultos que no tengan riesgo. Admiten que eso no ocurrirá. Por eso ponen su esperanza en el mecanismo COVAX, que a juicio de los expertos está intentando hacer una mejor distribución del uso de las vacunas.